Y los izquierdistas y los peronistas regresaron a Argentina. Macri tuvo un momento en donde pudo haber cambiado las cosas, fue tibio. Le hicieron la de la grulla, tipo Martín Caradajean, le metieron un cortito y ahora Cristina vuelve a ser vicepresidenta de Argentina. Ha ganado Alberto Fernández, que va a ser creo yo, ahí nomás. Cristina es vicepresidenta de Argentina y Macri muerde el polvo la derrota. Lo único que a mí me interesa, insisto, le tengo cariño a los argentinos, sus problemas son los suyos, va a volver a estar barato a Argentina, vamos a seguir viniendo de viaje a Argentina, porque Argentina es así, quiebran cada 15 años y siempre está el peronismo para quebrar. Problema de ellos. Miren lo que ha pasado en Argentina, en donde todo apunta a que ha ganado en primera vuelta y no hay segunda vuelta. Veamos. Y los resultados que tenemos hasta ahora son los siguientes. Frente de todos, 47,21%. Juntos por el cambio, 41,42%. Consenso federal, 6,13%. Frente de izquierda, 2,01%. Frente de nosotros, 1,74%. Y UNITE, 1,46%. Ahora, a partir de ahora, tienen todos la posibilidad de que van a tener los resultados que van a tener actualizaciones periódicas y permanentes y esperemos tener antes de la medianoche un porcentaje ya cercano al 100%. Muchísimas gracias. Bien, bueno, hasta allí los primeros números, ¿no? Dijo el 65% del escrutinio hasta el momento, 47 para el frente de todos, 41 para Juntos por el Cambio hasta el momento, ¿no? En un minuto vamos a poner también el resto de las fuerzas, por supuesto. ¿Qué te parece, Joaquín, este número inicial? En primer lugar, confirma que Alberto Fernández es presidente electo si en la secuencia siguiente de este recuento se confirma esta tendencia. Y después, la segunda conclusión es que es una excelente elección de Macri que subió casi 10 puntos con respecto de las pasos y que este es el resultado de lo que, de haber sido, como decía Laura recién, haber hecho otra campaña en este mes y fundamentalmente haberse convertido en un hombre político, en un animal político, en el mejor sentido de la palabra. Bueno, Cristina Fernández de Kirchner llega a ser vicepresidente del tal Fernández. Los Fernández volvieron, se va a jugar a Argentina, muy probablemente, pero la verdad han pasado 100 años en la misma, desde que Perón vino, suben, bajan, suben, bajan, suben, bajan, y la verdad es su problema por feo que suene. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Se lo vamos a dar a mi mamá. Mira, este clóset va a quedar espectacular. Decidir sobre tus ambientes, difícil. Pero comprar tu lote con Centenario, ¡facilísimo! Solo presenta tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin inicial y hasta 10 meses sin intereses. Tu lote con Centenario, ¡facilísimo! Centenario, 90 años haciendo propietarios más fácil.